Una masacre se presentó en el municipio de Araujita, allí asesinaron a cuatro personas dentro de un vehículo. El comandante del departamento de policía arauca inició las investigaciones para verificar si se tratara de una guerra entre las disidencias de la FARC y del ELN. El video muestra los cuatro supuestos disidentes de la FARC minutos antes de ser asesinados. En él se aprecian a las personas exhibiendo armas y hasta una granada de fragmentación. Otro video de un periodista de Araujita deja ver el automotor de placas venezolanas detenido, los cuatro asesinados, uno alcanzó a bajarse de la camioneta, pero los otros tres murieron instantáneamente en el automotor. Ya después de todos estos hechos, la Fuerza Pública, en acompañamiento del Ejército Nacional y la Policía, se acordonó el lugar de los hechos. En este momento lo que se está realizando es la verificación. En el lugar de los hechos se encontraron dos pistolas dentro del vehículo, tres cuerpos dentro del vehículo y un cuerpo tirado al lado del vehículo. En este contexto lo que se ha podido verificar con testigos presenciales, que una motocicleta pasó y disparó contra los ocupantes de ese vehículo directamente. Se encontró también diferentes situaciones dentro del vehículo y estos hombres llevaban tránsito a la vereda Campo Alegre, iban en movimiento. El comandante del Departamento de Policía de Arauca, Coronel Frey Pérez, dijo que en estos momentos se está recopilando todo el material probatorio para dar con la captura de los responsables. En este momento la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, se aperturó la noticia criminal y en este momento ya asumimos con nuestra Policía Judicial que está en Arauquita y un apoyo que estamos desplazando en este momento de unos peritos para recolectar todo el material probatorio que conduzca a buscar los responsables de estos hechos en el municipio de Arauquita, en el barrio Matecaña, que fue en el lugar donde quedó ese vehículo. Nos enteramos por medios abiertos donde los diferentes comunicadores nos llegaron el video del lugar de los hechos. Se hizo la verificación y en este momento estamos procesando y recolectando toda la información y estamos avanzando con muchas informaciones que están llegando en este momento para realizar procedimientos judiciales y buscar más evidencia material probatorio dentro de Arauquita y en el sector rural de Arauquita. El alto oficial manifestó que se está verificando si se trata de los enfrentamientos entre las disidencias de la FARC y del ELN en Venezuela. Vienen de un contexto de enfrentamiento, estamos verificando porque este vehículo quedó muy cerca al río, directamente, muy cerca al río, estamos verificando la trayectoria que llevaba al carro porque los disparos fueron en movimiento, estamos verificando ya el contexto, ya asumimos con nuestro fiscal de homicidios y el refuerzo que mandamos en este momento al municipio de Arauquita para poder recolectar toda la evidencia para dar con los responsables de estos homicidios. Las autoridades no habían identificado los cuerpos la tarde anterior de las cuatro personas asesinadas. En este momento no tenemos cuerpos identificados, estamos procesando todo el lugar precisamente y estamos a la espera que lleguen unos peritos de acá de Arauca para mejorar la recolección de evidencias en el lugar de los hechos. Por el momento se están verificando si pertenecen a las disidencias de la FARC o no. Bueno, ahorita lo que estamos estableciendo y por lo que se encontró en el lugar de los hechos, que fueron dos pistolas, dos proveedores, la hipótesis que estamos manejando es de grupos al margen de la ley, verificando, no han llegado familiares tampoco al momento, estamos verificando para seguir recolectando más información y cuando tengamos la plena identificación, que yo creo que va a ser en momentos, podremos ampliar la información de este homicidio múltiple en el casco urbano de Arauquita. Los sicarios interceptaron al vehículo en una motocicleta cuando se desplazaban a la vereda Campo Alegre en Arauquita. La información preliminar que tenemos, el vehículo venía en desplazamiento saliendo de Arauquita a la vereda Campo Alegre, eso es la dirección que tiene el vehículo, porque quedó sobre la vía en el casco urbano de Arauquita, llevaban tránsito, fueron abordados lo que manifiestan los testigos, porque nos toca establecer lo que tenemos de primera mano, la hipótesis, llegó una motocicleta y realizaron unos disparos contra estos ocupantes del vehículo, tres quedaron dentro del vehículo, uno quedó al lado del vehículo con la puerta abierta, ya tenemos el lugar asegurado y estamos procesando varias informaciones que en este momento nos está llegando para ser lavadores de policía judicial y poder dar unos resultados. En las próximas horas se convocará un Consejo de Seguridad Extraordinario con el fin de analizar la masacre que se presentó en Arauquita, Arauca.